Agua verde nace desde sus comienzos como un viñedo, al que luego lo rodeó una divina casa con originales y amplias habitaciones de 200 metros cuadrados cada una, un viejo casco de estancia que data de 1790 con una original estructura que data de los comienzos de los años 2000. La originalidad es cómo se combinó lo antiguo con lo moderno. La gran particularidad de nuestro sistema de alojamiento es este, cuando una persona llama y reserva es el dueño exclusivo de Agua Verde. Nunca vas a encontrar un extraño en la habitación de al lado, nunca hay otros. Es tú, tus amigos, tu grupo, tu familia, los que tú desees traer. El parque tiene una originalidad, lo mismo que con la casa combina lo antiguo con lo moderno. Tenemos un gran bosque a espaldas de la casa que data, tiene por lo menos 100 años. Si tuviera que definir al huésped de Agua Verde, te diría que es una persona que le gusta aquellos lugares que no son muy públicos, que no son conocidos, que son reservados, donde se les cuida y se les mima, quizás como en ninguna otra parte del mundo. ¡Gracias!